Notamos que el alcalde de Moche, Roberto Chávez, ha prometido drenar las aguas residuales que están afectando cinco sectores de su distrito. El compromiso fue asumido luego que los vecinos fueran a protestar a la municipalidad. Bien, tenemos la nota ya. Llevaron hasta el agua residual que hoy afecta su tranquilidad para mostrar al alcalde de Moche que la situación es alarmante. En las casas no se puede almorzar. En la noche el olor es insoportable. Como le decimos, le invitamos a que usted vaya. La alcaldía usted sabe que la línea no cuenta como agua de Sedalí, de la raya de Sedalí. Usted sabe que nosotros tenemos una cosa subterránea en la cual lo criamos. Y quiere, o no, esa agua filtra y va a llegar a... Son vecinos de Los Tayos, La Línea, La Haciendita y otros sectores de Moche que están desde el año pasado con problemas con su alcantarillado. La obra fue ejecutada durante la gestión del prófugo exalcalde Roger Quispe, pero nunca se entregó oficialmente a Sedalí para su administración. En la actualidad no están conectados a una matriz y esto ha provocado que colapse el alcantarillado y se forme una laguna de aguas residuales. Lo que sí me comprometo, primero, es drenar el agua para que no tengan los malos olores ni los ajudos que están manifestando en el año pasado. Eso es lo que me favorece. Número dos, el proyecto, sí, se está viendo técnicamente cómo ver de clausurar las aguas que vienen de La Cambiña para que no afecte tanto el sector, las líneas, los tallos, la haciendita que posiblemente también pueda afectar. El alcalde de Moche aseguró que no hay presupuesto para el mantenimiento integral de la obra, por eso drenarán el agua. Además, afirmó que hay otras observaciones que tendrán que levantar. La problemática no es ni de ahora ni de un año atrás, la problemática es cuando hicieron mal el sistema de la alcantarillado. Pero mire, disculpeme, lo hicieron bien o lo hicieron mal, fue la única persona que se acordó de cómo vivimos nosotros. De darnos un servicio que sea digno para poder hacer nuestras necesidades. Pero mire, mire cómo estamos ahora. O sea, hemos vivido en ese sector 40 años, pero nunca un alcalde se acercó a hacernos una mejora en el sector. A ver, señora. En el auditorio de la Municipalidad de Moche, el alcalde Roberto Chávez suscribió un acta con los vecinos para que este lunes empiecen a drenar las aguas hervidas, que están afectando a cinco sectores donde viven alrededor de 500 familias. Gracias. 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 Gracias.